Se llama, el amor también se resuelve en estos términos. Debo decir que no me doy a entender. Me preguntan y yo contesto. Este es el único modo que arranco. Ante la pregunta no disuelvo el tiempo o miro para otro lado. Ahora, solo creo ante la pregunta. Todo el tiempo, o casi, es vivir de mi trabajo. Yo creo, le dije a mi vieja, compartíamos el mismo amor, no así, la misma fe. Un día le dije, yo creo en usted. No fue para disolver la discusión que dije eso. De todos modos, nunca pude desmentir su fe. El amor también se resuelve en estos términos. Decía que no soy bueno antes de la pregunta, porque vengo un día resuelto que disfruto y vida constituyéndose. Pero en la pregunta, creo, hay formas de afirmar. Me preguntan y yo conté. ¿Qué es un poeta político? Alguien que no escapa a las definiciones. Gracias.